Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Mesa de Juegos y como todos los miércoles nos acompañan, bueno miércoles, jueves o viernes, dependiendo del día que se publique el video, nos acompaña Chuchín, levanta la mano Chuchín, Tona, solamente voy a decir Tona una sola vez esta vez, Alex, que no levanta la mano pero sonríe, y Marco, ¿cómo estás Marco? Bien, bien. El día de hoy vamos a hablar de un juego que se llama Neuroshima Hex, y nos va a platicar un poco Marco de qué va el juego, o Tona, ¿quién se puso de acuerdo? Yo lo voy a platicar. Vas, vas. Pues bueno, Neuroshima Hex es un juego que se puede denominar como un wargame chico, sencillo, podemos ver la portada, es la versión 3.0 de la que estamos hablando, en donde los jugadores, de 2 hasta 4 jugadores, con reglas especiales se pueden ampliar hasta 6 jugadores, podemos enfrentar diferentes ejércitos. El tablero cuenta con, bueno, el juego base cuenta con 4 ejércitos base para poder competir, cada uno con diversidades diferentes, estrategias diversas, en un tablero, no sé si podamos ver un tablero, si no, ahorita lo muestro. Ah, no puedo abrir mi caja. Es un tablero bastante sencillo, donde los jugadores tendrán que competir para eliminar al cuartel enemigo, a lo largo de diferentes turnos, y como victorio se queda el que elimine el juego. A su vez cuenta con diferentes combates, puede ser por vida o por puntos. Sí, tan tan. Lo mismo, ¿no? Vida, puntos, es igual. No, porque en vida se termina, bueno, sí y no. Lo explicaremos más adelante las mecánicas, porque es diferente. Ah, ok, ok. Y tenemos entonces la calidad de los componentes, como primer tema. ¿Qué opinas de la calidad de los componentes, Salis? Están bien, son, es puro cartón, pero cartón bueno. Y, pues, no sé, se ven bien. El arte me gusta a mí. Y, no hay mucho que decir, porque todo es cartón, la verdad. ¿Sí? ¿Algo diferente? Sí, yo no soy tan delagrado de tableros de cartón, porque los accidentes pasan, ya nos ha pasado otros juegos. No, pero, pues, no sé, puede ser como un mat, digo, se presta mucho a usar un mat, que si se cae una bebida, no se va a hacer pedazos tu juego. Ya nos pasó, no sé si se recuerdan. Tona, no es tan agradable. Nada más como para agregado, los fans han hecho, este, tapetitos de mouse y de neopreno, y han impreso el tablero ahí. Sí, 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 esos son los playmats. Pues es buena idea, eh. Marco, ¿qué dices de los componentes de tu juego? Bueno, pues, realmente lo me gustan mucho. Siento que este es un tamaño bastante apropiado. Y algo que me gusta mucho es esto, voy a mostrar con la cámara. Es esto. Casi todos los ejércitos, pueden ver con las fichas, cuentan con un lado con el color del ejército y un lado en blanco. Es una ficha de repuesto, donde puedes imprimir alguna ficha que se haya dañado y pegar aquí una estampa, y tener la reposición de dicha ficha. Eso me agrada mucho. Fíjate que yo creo que este juego demuestra que no es necesario miniaturas y demasiados componentes, o componentes muy vistosos para hacer un muy buen juego. Una de las cosas que a mí no me gustaron los materiales era que los ejércitos originales tienen su cartoncito con las instrucciones de su ejército, y los ejércitos que vienen como en expansiones traen una hojita de papel que si se usa mucho se puede romper. A mí me hubiera gustado que pudieran lograr haber hecho un cartoncito doblado, aunque sea en cada carta, para que tuviera la misma calidad. Ándale, este es el original, que se ve arriba, y... Perdón, te voy a poner... Habla para que seas tú la voz hablante. Este es el original, de los que vienen en el juego base, con cartoncito se escucha inclusive, bastante macizo, fuerte. Y esos son los que vienen en las expansiones, es papel, y viene aquí con toda la explicación del ejército, y demás, a comparación de estos. Entonces, eso es lo único, que se me hace que no fue pareja la calidad. Y la otra es que no se puede micar nada, o sea, no... Digo, generalmente cuando son cartas, pues se pueden... Se pueden meter en micas, y este... No, o sea, habría que ver si se le puede poner algún diseñador o algo así. Te puedes poner a jugar con papel contact, y vas poniendo una por una, y luego... No, mejor con Sprite. Con Sprite sería una opción, ¿no? Tema 2, las reglas. ¿Cómo ven las reglas? Es un juego complicado, se aprende fácil. Tona. No realmente, fíjate, yo aprendí a jugar el juego, este... Utilizando el app. Lo compré como en el 2012. No. Para que no tengo el juego. Y lo único difícil que me costó, fue entender el orden de iniciativa, que no me fue intuitivo al principio. Igual repito, me metí al juego sin leer el manual. Y luego después ya leí el manual, y me quedé, ah, ok, está eso un poco. De hecho, las reglas se me hacen muy, muy sencillas. Y creo que Marco tiene el manual, este, ahí en la mano, no lo sé si lo tenga. Pero, en lo que es Neurishima Hex, este, regular, el manual viene también con unos ejemplos de cómo se juega y qué ocurre en ciertas situaciones. Pero es más, es todo lo que yo tengo en las reglas, muy claras. Es un sencillo juego abstracto que tiene bastante profundidad. ¿Chuchín? Realmente sí está teóricamente sencillo. Sin embargo, es como una breve introducción a los war rings, desde mi punto de vista. Es preferente que no juegue contra alguien que ya lo haya jugado con antelación, porque, pues, te van a hacer pomada. Y, sobre todo, que ya van a tener un manejo de reglas más amplio y mejor que el tuyo. Entonces, yo creo que la primera partida no siempre se disfruta. Ya que empiezas a leer más y ver cómo se juega, está mejor. A mí en lo personal no me gusta cuando explican las reglas todas de jalón antes de empezar una partida, porque no le pongo atención y no la empiezo. Si voy a cómo va el juego, me va mucho mejor. Yo no diría que es un juego que tenga unas reglas para todos. A mí me parece que sí es de estos juegos donde sí te tienes que interesar en los ejércitos, en leer más o menos qué hacen los demás, para tener como ya, siendo competitivo, puedas guerrear a gusto, digamos, ¿no? Porque así, de una primera vista, entiendes las reglas, pero no tienes la profundidad de todos los ejércitos. Y eso, pues, te puede jugar como en desventaja. Marco. En lo personal creo que es un juego, hasta eso, sencillo de aprender, de jugar. Es bastante sencillo de explicar. Tal vez lo difícil y como prácticamente no es complicado de empezar a entender es la iniciativa y cómo se empiezan los turnos. Puede ser confuso para algunos por la regla del principio. Pero sí creo que es un juego muy fácil de aprender, pero con bastante estrategia. Una vez que empieces a entender cómo funcionan los ejércitos, respectivamente, tienes un número de chances de hacer diferentes cosas que le da, en mi opinión, mucha jugabilidad. ¿Alice? Pues, las reglas están bien. Siento que están un poco redundantes. Pero, tampoco me gusta el tamaño del manual. Está muy grandote, lo que lo hace difícil de leerlo. Pero, pues, sí, está bien. Solo que se repite a veces. Ok. Vamos entonces con las mecánicas. Alice, empieza otra vez a salir. Pues, las mecánicas son muy sencillas. Cada quien saca sus fichas, que son públicas, las coloca. Bueno, puede decir si colocarlas, guardarlas o descartarlas. Y, dependiendo de cómo las coloques, es hacia donde van a pegar, disparar, o, bueno, golpear o disparar. Otras cosas. Cada ejército tiene sus cosas especiales, ¿no? Y, a mí me gusta porque es fácil de aprender así, es fácil jugarlo. Los turnos, pues, generalmente se van rápido. Y, y se puede hacer bastante competitivo. Me gusta. ¿Con qué chuchín está ocupado? A ver, tú no. En lo personal, yo diría, me gusta mucho, como mencioné en mi comentario, me gusta que, mecánicamente hablando, cada ejército es único de su estilo. Siento que, a veces, hay ejércitos que dependen de cierto estilo de partida, por así decirlo, de dos contra dos, por ejemplo. Pero, en sí, me gusta esa jugabilidad diversa que existe dentro del juego. Le da esa variedad. No sientes que estás jugando el mismo juego dos veces. Eso me agrada mucho. Y el que cada unidad, desde cierto punto, pueda llegar a ser única, también me gusta mucho. Tona. Mecánicamente me gusta, este, bastante. Es una colocación de los Zetas, más que, este, con poderes asimétricos. No sé, o sea, en general las mecánicas se me hacen, este, muy, muy sencillas. Realmente no tengo nada que agregar, me voy a hacer. Fíjate que a mí, la parte de los... La parte de que sea un juego muy sencillo, en la parte de las reglas iniciales, hace que sea... Bueno, perdón, empiezo otra vez. Me encanta que sea la parte de ejércitos asimétricos. Creo que tienen muchas características diferentes, pero conservan las comunes que lo hace que lo puedas entender rápido. Es un juego que, como dice Marco, no sientes que sea el mismo juego, aunque lo hayas jugado varias veces, incluso con el mismo ejército. Y como tiene catorce, más o menos catorce ejércitos, ¿no, Marco? Dieciséis. Dieciséis ejércitos. Bueno, le da muchísima variabilidad. Y una mecánica importante es, vete sobre el HQ, generalmente, ¿no? Y no te preocupes tanto de lo que estás matando, ¿no? Porque en otros juegos es, bueno, vas a ganar si matas tantas unidades. Y en este caso es, si matas o eres el que más le vas a tratar al HQ, entonces eso a veces confunde con respecto a otros guardiores. De hecho, el diseñador menciona que una de sus influencias para jugar, para crear este juego fue Magic the Gathering. En el sentido de que él agarró el sistema donde atacas directamente al jugador con sus 20 HP, las unidades que son las cartas. Y dice que esta parte específica de Neuroshima, de la base que tenga 20 HP y que sea tu contador de vida, llamémoslo así, eso es lo que de ahí lo sacó. Oh, pues funciona muy bien. Padrísimo. Pues sí, básicamente así es como funciona Magic. Yo jugué Magic bastantes años y sí, mira, no sabía que se habían basado en ello. Pero es bueno saberlo. Y yo iba a decir que era algo que se me hacía muy original, pero qué bueno que no lo dije. De hecho, el diseñador menciona a varios juegos. Denme un segundo. No me tardo de compartir pantalla. Es... Creo que es esta. Pero menciona aquí que entre los juegos en los que él se basó para crear este Neuroshima Hex, están... Está el ajedrez. Ok. Aquí va, obviamente. Coliseo, que es un juego clásico de este Michael Kiesting. Magic the Gathering. Un juego que se llama Lightspeed, que nunca he oído de él. ¿Pardon Riders? Lo conozco. Kingdoms. El ajedrez. Knights of the Cross, que es un videojuego. Un juego de cartas llamado Illuminati. Un juego de mesa llamada K-Fro. Y, por supuesto, el RPG de Neuroshima. Oye, pues, es hacer una buena mezcla y hacer un buen juego. Perfecto. Juegos similares. Digo, estábamos hablando ahorita de dónde salen. Nada más para especificar. Pero no sé si hay algún juego completo que les recuerde, aparte del Magic. Bien. Juegos con mecánicas similares. Me creo que hay que asimilar así, muy abstractamente Carcazón. Porque es igual a la colocación de los Zetas. Pero si hablamos ya de juegos así similares, van a salir dos juegos en lo que es a finales del año. Que son muy similares a Neuroshima Hex. Uno de ellos, de hecho, lo compartí en el grupo. Sí, chidísimo. A ver, déjame ver si lo puedo poner aquí en pantalla. Perdón, es este, War Chest. Sí, lo necesito. Yo también lo necesito realmente. Es un juego estratégico, poderes asimétricos, unidades que o sacas más unidades de la misma o las es más poderosas. Y son fichas bastante pesadas. Y tiene un poco de control de área. Me gusta el control de área. Pero este es así. Están padres. Están padres. Y son pesadas. Y las sacas a ciegas. El otro juego, que también es del mismo creador, se llama Monolith Arena. Y aquí aparece. Este es básicamente Neuroshima Hex en un mundo de fantasía. Y además, hay unos pilarcitos aquí que son los monoliths. También lo necesito. Ajá. El de Cry Havoc podría ser que también tiene cierta similitud en la parte, aunque usa miniaturas, pero también te vas contra el HQ, ¿no? Bueno, hay otros pilarcitos. No, en el cuartel peleas contra el cuartel, peleas por puntos. Ah, sí. En Cry Havoc vas para destrozar al Ejército. Sí, sí, sí. Es control de área absoluta. Y a mí me encanta ese juego y no me acuerdo. Bueno, hasta cierto punto, Marco es fan de este diseñador. Porque tiene Cry Havoc, que es el mismo diseñador. Tiene, tuvo This World of Mine, que es el mismo diseñador. Este, Neuroshima Hex, que es el mismo diseñador. Y hay otro que tiene por ahí, que también es el mismo diseñador, no me acuerdo. Sí, tendría que ver la ludoteca. Creo que yo también soy fan, nada más que no tengo los juegos todavía. Entonces no cuentas. Sí, no cuentas. Ya no tienes el app, no es lo mismo. Esa es la app, ¿no? Este es el app, pero sí. Es un app que se juega igualito que en el juego prácticamente, a diferencia de que no tiene, para que sean dos contra dos. Sí, ¿no? Por equipos, en este caso. Y que el escenario no crece cuando son más jugadores, que sí se extraña. Y entonces está mucho mejor en el juego de mesa eso, como lo ponen. Pero si quieres aprender a jugar el juego, es una excelente opción. Y cuando juegas el juego de mesa, realmente se siente igual de bien que cuando juegas la app. O sea, no sientes, yo creí que ya después de jugar la app, iban a sentir que el juego de mesa era muy lento y que no, no sé, que iba a estar muy lento la parte de ir contando las iniciativas y a quién mataste. Y realmente funciona igualito y todavía es más divertido en el juego de mesa porque estás conviviendo con la gente y riéndote ahí. ¡Ah, ya te maté! Alice, ¿qué opinas de otro juego similar? No, pues, ninguno, la verdad. Ya los mencionaron, me llaman también la atención en War Chess y el otro, el Monolith Arena. Y, pues, no, no. Bueno, pues nos vamos con lo compro y no lo compro. Y un poquito la experiencia personal al jugarlo. ¡Chuchín! Yo compraría realmente ejércitos específicos. Porque, digo, no tiene tanto caso que todos tengamos como que el juego va a ser. Sí, ya para qué, ¿no? Quería repetirlo demasiado. Y, además, algo muy importante que se me había pasado. Hay torneos de Neuroshima. A mí me gustaría participar en un torneo. Deberíamos hacer un torneo. Insisto que debemos hacer un torneo. Tengo las reglas. Estaría súper coqueto hacerlo. Pero digamos que si no lo tuviera Marco, ¿lo compras o no lo compras? Tal vez, pero sería una compra con alguien más. Ok. Porque comprarlo yo y no tener con alguien con quien jugarlo, no. Me parece muy bien. Tona. Este, si no lo tuviera Marco, yo también lo compraría. Porque, sí, lo descubrí en 2012 y me gustó mucho la estrategia que existe dentro del juego. Y sí, yo estoy de acuerdo con Jesús. Es mejor comprar los ejércitos si alguien ya tiene el juego base. Pero si queremos armar un torneo, vamos a necesitar al menos dos torneos de imagen. Claro, pero así podemos imprimir, hacemos la prueba de imprimir un tablero adicional o dos. Ahora, la otra ventaja que tiene para mí, en lo personal, dado que juego mucho juego solo, es que viene con unos como acertijos, este, como puzzles, rompecabezas para resolver. Se supone que está hecho para que vayas viendo las fortalezas de los ejércitos. Es como una tutorial larga, llamémosle. Pero no así tu teoría muy básica, sino que realmente te pone a pensar de diferentes maneras en las que puedes derrotar a un enemigo. Pero esto me llama mucho la atención, aunque técnicamente no es un juego de un solo jugador, porque realmente estás resolviendo rompecabezas. ¿Puedo hacer una, este, añadición al juego? Es, básicamente, como bien dijeron que es tomado de parte de ajedrez, así en los libros de ajedrez se te plantean diversas jugadas que tú tienes que resolver. Exactamente. De todas formas, entonces, está bastante cómoda. Alice, ¿lo compras o no lo compras? Pues, lo compré yo inicialmente. De hecho, sí es. Bueno, a mí me gustó, es rápido. Y, pues, se lo pasé a Marco porque lo vi más emocionado por el juego, muy emocionado. Quería las expansiones y, pues, ya, ahí va juntando todo. Y sí me gusta el juego, es rápido y todos los ejércitos son diferentes. Me gusta ver los poderes especiales que cada uno tiene y cómo pueden interactuar entre ellos, entre los diferentes ejércitos, incluso en equipos también. Y, pues, sí. Marco. Pues, como ya dijo Alice, ya lo tengo. Si me permiten, les voy a presumir. Ahí está la caja. Lo que me gusta mucho es que hasta ahora tengo esas expansiones. Todas estas. ¿Puedes acercarte más, por favor? Gracias. Algo también que me gusta muy bonito es que están numeradas conforme fueron saliendo. Tengo todas estas expansiones, pero dentro de las cajas yo ya no tengo nada. Todo lo tengo adentro de la caja de juego base. Y especulo que sí va a caber con las otras que me faltan, complementar, meterlo todo aquí. Eso me está gustando mucho. Ahí está el tablero. Y el manual, como comentaba Alice hace rato, es muy grande y estorba. Es demasiado grande. Pero ya no se ha visto el manual, ¿no? Después de... Después de que eran los jóvenes. ¿No han visto el manual de Warhammer, verdad? Lo compro. Lo compro cuando tenga dinero y no esté mi esposa aquí al lado oyendo que le voy a comprar. Sí, la verdad es que me gusta muchísimo. Me gustan mucho los juegos que tienen como ejércitos asimétricos. Eso me encanta. Creo que me gusta mucho el Cry Havoc por eso. Otros juegos que he jugado, otros Wargames que he jugado. Me encanta que tengan ejércitos asimétricos. Y algo que me sorprendió de este es que de los 14 ejércitos, a lo mejor hay unos, digamos, dos que se parecen que son de disparos y dos que se parecen que son de mil o de cuerpo a cuerpo. Pero de ahí afuera, realmente hay muchísima diferencia entre los ejércitos y las habilidades. Y me impresiona cómo pudieron separar los ejércitos. Gracias. Es un muy buen juego. Al final creo que la mayoría los compramos, menos Chuchín. Pero no sé, sí, se los recomiendo muchísimo. Si te gustan los Wargames, te gusta atacar al prójimo. Pero acéptenlo, si les gustan los Wargames. Si les gustan los Wargames, yo sé que hay gente que no les gustan los Wargames. Si no les gustan los Wargames, no lo compren. Pero vale, está bien hecho. Y bueno, pues, adiós, gracias. Adiós.